Hola, mi nombre es Ana Carolina y soy una chica trans. Debido a mi identidad de género no pude acceder a muchas cosas, a vivienda, ni a salud, ni a estudio, ni en mi propia casa. A pesar de muchos problemas que pasé, la vida la he llevado poco a poco construyendo con muchas cosas. A mis 34 años de edad pude cambiar mi nombre y mi sexo legal. Aquí está mi cédula, que la adoro mucho y la aprecio demasiado. Me ha costado mucho dolor y mucho esfuerzo en conseguir esta cédula y este sexo. Ahora soy una chica muy feliz y muy contenta. Hay personas que piensan que uno cambia de sexo por estar en un lugar mejor. Cuando uno está preso, porque yo lo estuve en ese tiempo en el cárcel de hombres, uno pasa muchas cosas. Te cogen como empleado, te venden, te violan, te pegan, te tiran patadas, y te mandan a la fuerza a lavar ropa. Pasar en una cárcel de hombres es lo peor que me ha pasado en la vida. No me parece justo que hay que pasar por un proceso tan largo las otras chicas trans para que el Estado reconozca lo que nosotras somos. Mi feminidad la he construido poco a poco con esfuerzo, con golpes, con llanto, con todas las cosas, con siliconas. Que venga un perito a comprobar que yo soy una mujer, eso es una violación, eso no debe de ser así.